Segundos para largarte, tienes cinco segundos, cinco segundos, lárgate. Así fue echado este sujeto de una calle en San Miguel, luego de que fuera encontrado con el pantalón abajo, dentro de su vehículo, en una actitud sospechosa. Lárgate, 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 lárgate. Según denunciaron los vecinos a través de redes sociales, este hombre habría estado masturbándose en plena vía pública, a vista y paciencia de todos. Es aquí, en este punto, donde este sujeto estaba estacionado, precisamente al frente de este condominio, desde donde cualquier hombre, mujer e incluso un niño podía observar el acto obsceno que realizaba. Ha habido un taxi estacionado justamente en esta calle, no es el único taxi que se estaciona, y al parecer hay un vecino aquí de la zona que cuando ha pasado, lo ha visto, que ha estado con el pantalón abajo, cometiendo actos obscenos. Es algo inaudito, no puede ser que en plena vía pública se presente ese tipo de actos. En este caso, sería bueno que esa persona sea identificada, se denunciea y sea llevada a un juicio. Sobre todo porque este es un sitio residencial, no. Ahí tenemos niños, tenemos la gente de mayoría que está en su casa, no, y puede salir a la ventana y puede estar viendo esas cosas. Identificamos al propietario del vehículo mediante la placa. Se trata de un miembro de la Policía Nacional. Sin embargo, la unidad sería manejada por su hermano. La Policía Nacional aclaró que el día que sucedieron los hechos, el efectivo se encontraba realizando un patrullaje en la jurisdicción de la Comisaría Ciudad y Campo, en el RIMAC. La calle Urubamba, ubicada al lado de la Universidad Católica, es desolada en el día y en la noche. Los residentes de la zona denuncian que esta condición es propicia para que las personas se estacionen a tomar y a realizar otro tipo de acciones. Hay taxis con lunas oscuras que no se ve absolutamente nada. Antes venían parejas o también algunos orinan, insinuan, ¿no? Lo puedo repetir. Y eso que continuamente tenemos, ustedes ven, ronda serenazgo, ronda la policía, ¿no? Entonces, pero hay momentos que también no pasan. Entonces, en uno de esos momentos puede haber sido que sucede, ¿no? La municipalidad informó que no tenían conocimiento del tema, pero que realizarán las investigaciones para dar con la identidad de este sujeto. De acuerdo al Código Penal, todos aquellos que realicen gestos, tocamientos o algún tipo de conducta obscena de índole sexual en un lugar público pueden enfrentar una pena de entre dos y cuatro años de prisión.